Buenas tardes, desde el segundo de Luis Canela, hay fiesta en Dove Valley por segunda semana consecutiva. Los Broncos están celebrando el título de jugador ofensivo de la semana de la conferencia americana. Merecido premio para el corredor C.J. Anderson, anotando dos touchdowns ante los Patriotas el domingo pasado. 153 yardas y el touchdown ganador en tiempo extra para romper la temporada perfecta de los Patriotas en Nueva Inglaterra el domingo pasado. El corredor con la jugada ganadora de 47 yardas para su segunda anotación en el duelo, 7.5 yardas por acarreo, 713 yardas, 13 acarreos, 40 yardas en el aire. Este es su segundo título. El año pasado nombrado lo mejor de la séptima semana, 87 yardas, tres touchdowns ante los Raiders de Oakland. Tendremos mucho más esta noche. En el mundo del deporte de baloncesto profesional, Kobe Bryant regresó a casa. Philadelphia, junto a una visita en uniforme de los Lakers, el domingo pasado declaró su intención de retirarse al final de la temporada recibiendo como un gran héroe. Encestó sus primeros tres tiros de larga distancia, apenas pudo invocar siete de los 26 tiros al aro y los 76ers pusieron fin a la peor racha en la historia del deporte profesional de Estados Unidos al vencer 103-91 a los Lakers. La victoria acabó con una cadena de 28 reveses que se remontaba la pasada temporada y que es la más larga en las cuatro principales ligas profesionales. Fútbol de México se hizo oficial. Los Cholos de Tijuana le dieron la bienvenida a su nuevo técnico Miguel Herrera. Tras el cese de Rubén Omar Romano, el regreso desde el Piojo a la dirección técnica de un club tras su paso por el tricolor es con un contrato por dos años. Será a partir de este mes de diciembre cuando toma las riendas del equipo. Esto debido al reglamento que le impide dirigir en este mismo año. Dirigirá a los fronterizos de manera oficial a partir del torneo Clasura 2016. Escucha esto. Con su llegada como técnico de Tijuana, Herrera habría hecho una petición de rebasar la cancha. Y unos periodistas se reportan que el Piojo no quiere que el comentarista Cristian Martinoli narre los duelos del cuadro fronterizo del Estadio Caliente. Y recuerde que los Broncos salen este sábado rumbo a San Diego en busca de victoria ante Taylor Rivers. Esta noche a las 10 hablaremos del duelo divisional. Cada partido es de gran importancia. Muy bien. Gracias Luis. Tomamos una última pausa. Ya hola.